Muy buenas gente, soy Idakalo y hoy os traigo un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy Recordad que si os gusta el contenido dejadme un me gusta y seguirme en Youtube Para así que os lleguen mejor los vídeos Hoy os traigo como resolver las puertas de Hogwarts Legacy Así que ahora os dejo un poco de la explicación Como resolver los puzzles de las puertas En este vídeo traigo un poco de spoiler y pierdo un poco la gracia si queréis disfrutar verdaderamente del juego Ya que es una especie de acertijo para abrir las puertas pero solo hay que echar un ojo y sacar conclusiones Pero por si alguien quiere ir por faena os explico el método con el que se abren y para obtener las recompensas que se encuentran detrás Como podéis ver hay unas extrañas puertas compuestas por figuras de criaturas mágicas con números e interrogantes Justo al lado de estas puertas hay unas piezas que podemos rotar para hacer la combinación necesaria para abrirlas Entonces, ¿cómo se resuelven los puzzles de las puertas en Hogwarts Legacy? La respuesta por suerte es muy sencilla Cada una de las criaturas que aparecen alrededor de la puerta simbolizan un número El primero es el 0 por lo que el unicornio es el 1 y así de manera continuada En total hay 10 opciones del 0 al 9 A veces se piensan que es del 1 al 0 pero no, es del 0 al 9 Para abrir la puerta tan solo tenemos que hacer una simple operación matemática Ahora os pondré un ejemplo en pantalla con una imagen y os la resuelvo así con un ejemplo 11 más la segunda figura que es un interrogante, 1, igual 21 Entonces la respuesta sería la araña Ya que el 11 más la segunda figura es igual a 13 Por lo que necesitaríamos la octava figura para resolver el acertijo La figura de abajo sería figura de 5 patas más segunda figura más interrogante, 2, igual 17 En este caso la operación es 5 por la primera figura más 9 por la segunda figura igual 14 Así que espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis de seguirme y dejar un me gusta Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!